Información en vivo desde Ayacucho. En las últimas horas se reportó que un lamentable accidente de tránsito había ocurrido en el sector Sikuya, todavía la noche del jueves, donde perdió la vida Alfonso Lavado Gutiérrez, de 47 años de edad, y quien era alcalde del distrito de Upahuacho, que pertenece a la provincia de Parinacochas. Hasta el momento poco se sabe sobre el accidente, pero todo indicaría que el burgomaestre habría estado conduciendo una camioneta de color rojo que se despistó provocando que diera varias vueltas de campana, lo que ocasionó que quedara totalmente destrozada, causándole la muerte de forma instantánea. Según informaciones que llegan desde la zona, el accidente habría ocurrido a las 10 de la noche del último jueves, pero las labores de rescate del cuerpo del alcalde recién finalizaron la mañana del viernes. En tanto, la comunidad ayacuchana en general ha enviado sus condolencias a este distrito y a la familia del fallecido Burgomaestre. Informó Leonardo Ripa G. que se anda para exitosa en Ayacucho, en las 97.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz.